Música Bueno mi gente aquí estamos con Christian Musi de Italia Al cual le queremos hacer una entrevista que lo encontramos en la calle y lo dirigimos a su casa A pasar un momento agradable con él Christian y como se siente estar aquí en Italia, lejos de tu tierra Como te digo, es difícil estar lejos de Santo Domingo, de la gente que no quiere Pero todo sacrificio manito hay que hacer Bueno, y el género, ¿lo apoyan bien aquí en Italia? Bueno, hasta ahora hemos tenido conocimiento ¿Qué te digo? Sí, nos hemos seguido bien Estamos metiendo manos como debemos decir Ok, ¿tienes pensado hoy pronto a Santo Domingo? Si Dios quiere, tenemos pensado hoy posiblemente en septiembre También por grande Mi gente, ya llegamos a mi casa Bueno Pero tiene un apartamento muy chulo, aquí una zona muy tranquila Tú sabes, hay algo para el mundo tranquilo, aquí te te imaginas Aquí es que tú te inspiras en esta naturaleza Aquí es Aquí es Aquí vamos a enseñar la casa de Christian Musi, tú sabes Ahora, algo sencillo, pero es algo que me lo más me ha gustado mucho, divertido ya llegado bien, bien, bien esta es la preguntadora donde hacemos los productos como ustedes lo pueden ver Ahí tenemos ahora un bancario pequeño, estamos dedicando esto. Aquí tenemos la sala y el verdadero perro que olvida la casa, no lo hablo ahí. Es él. ¿Qué me hablo ahí? ¿Lo ves? ¡Ay, güey! Y nada, aquí estamos dentro de la sala de Twitter Music. ¿Qué más? Ok. Cristian, ¿qué tú tienes en esta casa que te identifique como un verdadero dominicano? Bueno, primeramente yo, y después lo que no se queda. Nuestra bandera nacional. Eso no se quede en ninguna parte. Oye, que se requiere de una mano y mierda. Y cuando nosotros vamos a estar, ahí vamos aquí, la llevamos a la sala. Dominicano 100 y 100. Bueno, ya no se ve que el hombre patriotista. Lo que quede, lo que quede, lo que quede a los cuatro. Los cuatro. Me entienden. ¿Tú ves ese cuadro? Ese cuadro, Marrito. ¿Tú no quieres de pa' frente? ¿Para que tu cuadras eres? ¿Tú ves que lo que es? Ve, le acabamos de volver. Mira eso, mira eso, mira eso. Ve, manito. Con los que se... Alfon, ven aquí para decir una cosa, ese foco. Pero solamente con los cuadros. Tú, no a ti, cabrón, no hay que estar grabando, sino a ti, que tú sabes que este video va para ti. Tú nos reúnes a mí. A comprar a mi profesor de software, ¿eh? Así es que indica que te cuente para los estudios. Y a mí suelta, a mí no busca cámara conmigo, pero no hay que tomar con la cámara. Bueno, ¿qué? Pero ya que viste esa información, ¿para quién es eso? Él sabe para quién es, porque este video va para YouTube. Y este video lo va a ver. Y él sabe. De gente, de Cristo Rey, saben que lo que es, que lo quiero mucho. Activo 100% de la rutina Siri, activado siempre. ¿Y tu género es dedicado solamente para los jóvenes? ¿Cómo te digo? La música que yo hago es para jóvenes, viejos, adultos, adolescentes, para todo el mundo. Es una música que no contiene mala palabra, es una música que no contiene crevería. Que todo el que se siente escuchada le gusta. Hasta ahora me has dado un apoyo. ¿Ves que es lo que? Estamos aquí, este es el pasillo. Este es el centro del medio. Vamos a ver lo principal. Como siempre, el rey que lo ha dedicado, porque tú imaginas que llegue gente. Yo estoy esperando el baño. Este, tú sabes donde se sienta como la leche. Hace tu jacuzzi. Ya, ya lo sabes amigo mío. La bañera. Hace tu jacuzzi. Ya. No solamente, esto es el Irish. Y un lado, ese es el passillo. Y un, se tira que un brace. a reposar, hasta el otro día. Esa es la puntadora, como le dije. Ahí tenemos todo el material. Y ahora vamos a la movilización. Aquí tenemos lo que es el galer. Ahí se mete todo... La maleta y todo lo que aparezca. Todo lo que aparezca, lo que tengo ahí. Eso es el gusto. Yo voy a tener la lluvia en Santo Domingo. Ok, ya lo tenemos. Ya lo copiamos eso. No se olviden mucho. Esta es la habitación. Tú sabes, la visita cuando viene. Aquí está. Una pequeña habitación. Vamos a tener gente. Oh, pero tú tienes mi vida. Tú eres invitado. Hay que hacerlo. Imagínate que no lo tenga bien. No, hay que tenerlo bien. Entonces, ¿en el día te la pasas aquí? ¿O estás dando vueltas? Buscando promoción. ¿Qué haces todo el día? Normalmente, normalmente, me estoy metiendo en el estudio. Tú sabes, metiendo a mano. Con mi hermanito machilera. Y ahora... Venimos con algo nuevo. Tú sabes. ¿Qué trae nuevo? Dime. Háblame de los temas. Caliente a la gente el mingo. Tenemos un proyecto pronto. Aquí en Italia. Traemos un nuevo tema. Un nuevo tema. Más chileno. Y vamos para Santo Domingo. En este mano. Por ahora, vamos a ir tomando con buloya. Ya. Tú sabes. Y... Esperemos. No lo vamos a decir mucho de lo que viene. Porque no queremos hablar una cosa por otra. Pero tienes que dar una orejita. Para que la gente se motive. Porque ese tema de la hierba. Eso está acabando. En Santo Domingo. Tengo una orejita. Tenga. Vamos a dar una orejita. Cójame esa. Ya, ya, ya. No, no es mentira. Fuera de checha. De verdad. Venimos con un proyecto nuevo con buloya. Esperemos que hermano vayamos para allá. Para Santo Domingo. Vete hermano con Mirka. Con Joa. Que nos están esperando. Con John Distrito. Tenemos como hermano este. Yosan Engajado. No. Vamos a meter mano allá ahora. Porque venimos Santo Domingo. Y vamos a ver que el público reciba. Está bien. Con gusto. Con deseo. Entonces. ¿Cuándo estarás en Santo Domingo? Según las previsiones. Hasta ahora. Continuamos con el sábado. Por lo menos a septiembre. A fin de septiembre. Con el por delante también. Son meses buenos. Ah. Son meses buenos. Porque hoy viene la Navidad. Diciembre. El picoteo. Cuarto. Es el. Ah. Te vas a buscar los tubillos. Tu regale de Navidad. Vamos tratando de eso. Tú sabes que en el segundo vive. Lo que conoce tu hombre. Ok. Bueno. Pero todavía falta enseñarme el reto de la casa. Porque solamente te enfocaste en esta parte. Bueno. Vamos a ver entonces. Como siempre. El comunicado al fin. Las guías no se quedan. Ya. Las manzanas no se quedan. Y nada. De la cocina. Como pueden ver. Dale un show ahí. Para que la gente vea. Lo que. En la cocina venía. Increíble. Mira. Lo que es. Que aquí no te toques. Que aquí comemos. Duermos. Miren para acá ahora. No sé si estás. Y sabes. Ah. Por eso le ven acá. Full de todo. Es un marguito. Ahí tú sabes. Tratando de. Comer. Bueno. Cristian. Vamos. Al final de la entrevista. Vamos con los saludos. Vamos a darle. Un saludo. A nivel artístico. A tu gente. Que te apoyen. En el género. Un saludo. Primeramente. A mi hermanita. Mil. De la más dura. Un saludo. Junji Cristo. Bubló. Yosan El Tajao. Joa. Que son la gente. Que siempre. Están activos con uno. Espera. Tu te crees. Que porque tu. Fumas. Porque mentes. Porque te mareas. Y te pones locos. Tu te crees. Por eso. No manito. Que nosotros no. Con la gente. De Cristo Rey. No. Oíste. Porque aquí. De este lado. Hay rabia. Lo que pasa. Que no somos perros. Pero rabia hay. Oíste. Que te quede claro. Con nosotros no. Así de que. Ponga su pelo suyo. Y suéltame en banda. Te mire de buscar cámara. Y yo. Que usted lo termine su madre. Hermano. No le voy a decir. Que no estamos mal a parar. Ok. La madre dice. Es más. Su maldita madre. Para todo el mundo. Ya. Para ti. Ya. Que te quede claro. Mira que la gente. Pa ti. Si comeme la gente. Oye. Mira que la gente. Mira que la gente. Mira que la gente. Mira que las gente. Y las gente. Claro.